Hay cosas que uno debe de callarse y dejarlo ahí nomás. Se quiere minimizar la situación así de, uff, un pequeñito altercado. Confirmado pleito entre Galilea Montijo y Andrea Escalón. Yo no le creo nada a lo que dijo esta mujer. Te lo voy a contar aquí en ¿Qué pasó con los ojos? Hello, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, pónganse cómodos. ¿Dónde andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? ¿Tienen sueño? ¿Tienen hambre? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué quieren? ¿Cómo están? A ver, ¿qué les ayudo? Oigan, amigos, lo que sea que tengan el día de hoy, espero que, miren, se pongan muy cómodos para empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Gracias a quienes nos ven diario, o sea, que están aquí, ya saben que aquí diario hay video. Que están haciendo que las labores del hogar, que están así, que mientras hacemos la tarea, así que mientras, ya las vi, que mientras, le ayudan a los hijos con la tarea. Y ustedes, miren, ahí, según, ayudándoles y bien pendientes, le chismecito. Oh, es que esas son las mías. Y muchísimas gracias, de verdad, por todos sus comentarios. Oigan, amigos, mucho que platicar acerca de este tema, pleitazo entre Andrés Calona y Andréa... Andréa... Ay, Andréa Rodríguez, no, Andréa Rodríguez es la tía. Y Galilea Montijo. Se me desconectó el chip un segundo. Este, pero ya estoy de regreso. A ver, es que, miren, amigos, mucha confusión acerca de este tema de la pelea que hubo. Pero, ¿qué creen? Que ya salieron a confirmar que sí se pelearon. ¿Quién salió a confirmar? Pues, Andréa Escalona. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de quedar bien. Y de buscar cámara. Porque a esta niña le gusta el protagonismo, la verdad. Miren, amigas y amigos, siento que en estas cosas le falta mucho callo a Andréa Escalona porque hay cosas que uno debe de callarse y dejarlo ahí nomás. Porque si no, entonces confirmas cosas que no te ayudan a la imagen. Resulta, amigos, que hace unos días, y les platicábamos, incluso hay otro video aquí que ya pueden ir a ver más a detalle, acerca del pleitazo que hubo entre Andréa Escalona y Galilea Montijo y que se temía por la estancia de Galilea Montijo en el programa hoy. ¿Por qué? Pues habían puesto a la productora entre la espada y la pared. Ahí está Andréa Rodríguez. Porque, por una parte, pues ella tenía que defender a su sobrinita, porque es su sobrinita. Pero, por otro lado, pues Galilea es una de las imágenes más importantes del matutino. Entonces, yo les preguntaba incluso en el otro video, así de que ustedes a quién prefieren ver, a Galilea o a Andréa Escalona. Y la verdad es que casi todos, con todo y todo, mi Gali resultó ganadora, y mi Andreita no. Porque Andréa, pues la verdad es que sigue sin empatar con la gente. Hay algo que la gente no conecta con ella. Esa es la verdad. Entonces, pues la señora anda muy subida de sus humos. Y no le gustó para nada a Galilea que ésta llegara de malas, hacer así comentarios como de que, ay, aquí hay mala vibra y cosas así. Y le dijo, a ver, aquí bájale dos rayitas. Bueno, esto fue lo que se andaba, según, ¿verdad?, difundiendo. Bueno, pues resulta que salen a confirmar que sí era cierto las Andréas. Estuvieron ellas en un evento de teatro. Y sí, dijeron que efectivamente, amigos, que alguien chismosito de la producción, que aparte lo dicen así como chismosito de la producción, como diciendo, esto va a tener represalias. Porque aquí ya se están viendo a ver a quién tiran. Este, alguien chismosito de la producción contó algo que sucedió pequeñísimo, que sí sucedió un altercado, como suceden miles y miles altercados entre Galilea y yo. Pero de esas estupideces. Aquí va a ser una pausa. Diciendo, primero, llamando chismosito a alguien de la producción cuando, mija, a uno no se debe de referir así, quedas mal, porque al final ellas son la imagen y la cabeza. Y digo ellas porque, pues, la otra viene en paquete con la tía, ¿verdad? Este, ahora dice, confirma que sí, que es, o sea, quiere minimizar la situación así de, uf, un pequeñito altercado. Y luego, como el que suceden miles, o sea, que diario están del chongo estas dos. Y dice, entre Galilea y yo, pero de esas estupideces. O sea, que todos los días, me imagino la relación tóxica que es, ellas como compañeras, que todos los días se pelean por cosas mínimas, todos los días se están peleando, ¿verdad? Dice, si les contar todo lo que pasa diario, seríamos portada. O sea, que sí, sí, diario están de la greña, ¿verdad? Entonces, que pues, ahí confirmó que hay diferencias todos los días y ella quiso minimizar esta situación. Ojo, nunca dijo que era mentira, que habían dicho que era por la actitud de ella, ¿verdad? Ahí sí dijo, ay, no, no, esto pasa diario. Pues sí, pero entonces, si diario son problemas por tu actitud, pues, ¿quién es la que está mal y quién es la que deberían de correr? Pues, a la Andrea Escalora. Entonces, pues, bueno, en lugar de decir como la verdad, creo yo, que es como de que, o quizá callarse y decir, no quiero hablar del tema, porque eso solamente la hace quedar mal, ella quiso hablar porque le encanta el protagonismo y le salió el tiro por la culata. El problema es que lo que tiene Andrea es que siento que le falta un poco de verdad, o sea, como que nadie le creemos. Porque entonces sí disconfirma que se agarra del chongo como queriéndole aventar la bolita a Galilea Montijo y no hacerse responsable de ella, pero después dice, y yo le agradezco mucho porque estuvo con lo de mi mamá. Miren, yo la verdad es que entiendo quizá que puede ser una situación muy dolorosa, o sea, siento que es la situación más dolorosa, el fallecimiento de tu mamá, ¿no? Pero también siento que esta señora no lo supera. O sea, todo lo que habla es de ese momento como para víctima, porque todo el mundo diga, ay, pobrecita, ay, sí, ay. O sea, es lo único interesante que le ha pasado en la vida y eso es, a mí no me gusta que siga como queriendo vender algo a costa de ese evento. No sé si me doy a entender. Entonces dijo que a ella, que nunca se le va a olvidar que a Galilea estuvo, pero aparte dijo, si a alguien yo le estoy agradecida porque se portó increíble cuando pasó lo de Magda, es a la señora Galilea Montijo, no como a mi Gali, no, 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 a la señora Galilea Montijo. Eso no se me va a olvidar. Y después dice que, este escupí, perdón, después dice que viene de una mamá productora, de una tía productora, y que entiendo muy bien el organigrama. Como diciendo, y luego porque dice, ¿cuál es mi lugar? Yo entiendo cuál es mi lugar en la mesa. Como diciendo, yo sé los beneficios que tengo porque vengo de familia de productores o productoras, y entiendo y respeto a una estrella y a una trayectoria y cada quien tiene su lugar. No sé si se refería a ella misma o a Galilea Montijo, ¿verdad? Y miren, amigos, ella sale a decir que no le importa mucho cuánto sale ni nada, sino que lo que le importa es estar en el programa y ya. O sea, siento que lo que esta Andrea está tratando de decir entre líneas, ¿verdad? Es todo lo que dijeron es verdad. O sea, todo esto se trató de ella, 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 ella. Yo quiero ser la buena. Yo soy... No, 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 mi hijita. Le falta que le crean, la verdad. No sé qué opinan ustedes. Siento que ella necesita sincerarse y mostrarse cómo es. O sea, vive con una mascarita y quiere caer bien y pues no cae bien, ¿verdad? Entonces, pues bueno, amigos, resulta que ahora dice la productora que es Andrea Rodríguez que sí se le dan algunas libertades a los conductores, pero que, pues depende, ¿no? Que a veces ellos dicen así como no quiero salir en esta sección porque me quiero ir a desayunar y así, como confirmando un poco, ¿verdad? El tema de lo que se decía de Galilea y de Andrea de que se pelearon ahí por las secciones, que quién sí, que quién no y demás. Miren, amigos, con esto solamente creo que confirmamos que realmente esta niña escalona sí tiene problemas de actitud. No defiendo 100% a Galilea, siento que también Galilea debe ser muy perrosquita en cosas, pero lo que les digo, como imagen, como conductora, o sea, que empatiza con la gente, pues la verdad es que se la lleva Galilea Montijo. No sé qué opinen ustedes. Yo creo, no sé qué opinen, que ellas deberían de omitir estos comentarios, sobre todo la productora, porque las cosas sucias y los platos sucios, ¿cómo vas a los trapos sucios? Eso, se lava en casa. Entonces, aquí solamente están confirmando que tienen un equipo inestable. No sé qué opinen ustedes. Y eso, lo que yo les había dicho, no le ayuda a la imagen del programa. Luego ya no les creo uno. Quieren salir todos son amigos, hermanos. No les creemos, no les creemos. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Les dejo aquí ya el video. Coméntenlo. Les mando un besazo. Y si les parece, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.